UNICORN ZOMBIE APOCALYPSE Están en la descripción O sea No hay como perderse Los requisitos en la descripción Que más quieren No se porque dan tantos requisitos Pero bueno Este banner Yo lo he bautizado como El choque de poderes ¿Por qué? Porque está de puta madre Si alguien no lo hizo Ni modo Yo estoy haciendo mi propio banner O sea Es un banner que está entrando en sorteo Estas dos skins que ven Que son mías La voy a cambiar Ya que depende de la skin Que ustedes quieren que ponga Yo la voy a cambiar Así que bueno Les deseo suerte para el sorteo El sorteo se finalizará Hasta el domingo ¿Ok? Tiene tiempo hasta el domingo Para el sorteo Yo creo que habrá un montón De suscriptores Y gente nueva Así que Si eres nuevo Te invito a suscribirte Y si no Dale a tu maldito like Mentira Así que nada chicos Hasta el próximo video Y suerte con el sorteo Y chau chau